Queridos compatriotas, excepto negros y pobres, bueno, también los pobres, he venido a darles un mensaje de paz. Quiero que sepan que como presidente no voy a tolerar ninguna mierda. Hemos enviado por tanto dos aviones Hércules cargados con suficiente napalm para hacer mierda a los flightes. Y quieran saquear sus casas. La consigna es la siguiente. Flight con arma, bala. Flight con palo, bala. Flight, bala. No toleraré más abusos, ni faltas a la orden ni la moral pública. Es por eso que he decretado toque de queda indefinido en La Legua, Quiricura y la Ciudad Azul. Chunchos de mierda, malos y cumas. También tengo un mensaje para los marxistas. Si, ustedes, rojitos buena onda, no toleraré más sus mierdas. Qué derechos humanos, qué paz, qué progresismo. Al primer hueón con molotov, bala. Porque si algo nos ha enseñado la historia de este grandioso país, es que cuando se pierde el respiro a la autoridad, las viejas se roban los asientos en el metro. Fuerza Chile, fuerza Nixon, fuerzaandatela.com, el sitio de los niños. Cierre de mando, muchas gracias y hasta pronto.